Yo creo que este diálogo ha sido un diálogo abierto, un diálogo donde todos hemos aportado valiosamente. Yo creo que sus argumentos hay que revisarlos porque creo que son valiosos. Sin embargo, no tenemos la última palabra. Yo creo que ha sido eficiente la comisión técnica que hemos venido estudiando, cada uno de los puntos con argumentos y como lo decía el doctor Rodrigo Lara, de una forma eficiente, de tal manera que yo le pediría con todo el respeto, miremos esos puntos, demos la discusión de fondo, de tal manera que esos argumentos que usted hoy nos está dando sean aceptados. Y yo reconozco algo en esto, y es que tanto los coordinadores ponentes como el Gobierno Nacional por fin en algo son amplios, pero esto a fin de construir un buen proyecto de ley que le sirva al país. Representante, ya los dos...